la corrida, venganse, los donores que traen el día de hoy la corrida son los amigos Erick Romane Fernández, que trae seis torazos de Rancho en la Lobera venganse mi compadre Erick Romane, ahí está, venga, el aplauso para Erick Romane de Rancho en la Lobera, puro que te va a agarrar a ese señor, allá donde se no fue un mezcalazo la banda que sí, épale, las aventuras mezcales por eso las sonrisas de oreja a oreja, va compadre vale pues, y vénganse allá los amigos el duende de Caperiula, listo, ahí abriéndose en paz, preparado la parada se da sienta, Erick Romane, listo, vámonos, puerta ahora pues, este cerreño nos está rupiendo el duende de Caperiula, listo, ganarás, allá con reparos vicinos, al salto de la tabla caliente el paparito, así nomás se rupiendo el duende de Caperiula, el duende de Caperiula, saliendo triunfador de este primer jugador en su lado derecha y ya se viente el duende de Caperiula, así salió el duende de Caperiula ¡Vamos, vamos! Luziendo la vuelta rechazo de Eusarón con el momento de este rechazo de Eusarón ahora, ahora, ahora ahora Alcalde de Caperiula, ahora, alcalde de Caperiula alcalde de Caperiula, a usar Eusarón ¡Suspenso! ¡Suspenso! ¡Habla, Cita, resparo, ¡Habla, León en el centro! ¡Búnenos, Bórrales, a otro lado! ¡Se había quedado con el lado de la carga! ¡Hay peligro! ¡Se va yendo! ¡Se quiere acomodar! ¡Los días, se vuelven a este lado! ¡Búrranlo, Dibábales! ¡Búrranlo, Dibábales! ¡Listo! ¡Ahí está, señores! ¡A la vía de veras! ¡Fuiza, señores! ¡A Vamos! ¡Este es el Juli! ¡Se fue! ¡Se fue el Juli! ¡Fuerza, señores! ¡Vámonos! ¡Este es el Juli! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue!